Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que vengan para que aparecí en sonoridad Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que vengan para que aparecí en sonoridad Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que vengan para que aparecí en dulce cantar Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo Marito Díselo a ellos que aquí estoy yo Y cuando cantas tú pones el corazón yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos Se juntaron los niños ¡Ainama! 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 Díselo a ellos que aquí estoy yo Aquí llegó la pareja Díselo a ellos que aquí estoy yo Los niños se juntaron los trabajadores Díselo a ellos que aquí estoy yo Para hacer cantar contigo Díselo a ellos que aquí estoy yo Mira Díselo a ellos que aquí estoy yo Vaya Jimmy Morales tocando la tumbadora Y lo bonito Díselo a ellos que aquí estoy yo 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 Se juntaron los trabajadores Como decía que yo Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba se pone buena Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Oye mira como dice Y esto aquí ya se acabó ¡Ainama! ¡O sigue! ¡Se acabó! ¡Ainama!